El Broche Encantado, episodio número 4, entre los 10 primeros discos. Creamy, la joven cantante que ha llegado al cielo a esperar la canción como un joven. La dulce Creamy ha triunfado en todo el país. Escuchen el disco Fama y Fortuna. Me encanta, es guapísima. Su nombre verdadero, su aparición en televisión, todo lo que rodea a Creamy es un misterio. La dulce Creamy es pura magia e encantamiento. Nadie sabe cuál es su auténtica personalidad. Si pudiera verla aunque fuera en la escuela, iría todos los días a clase con gusto. Aún no he podido localizarla, pero pronto lo conseguiré. ¿Dónde se habrá metido Creamy? Tom, esto es lo tuyo y esto lo tuyo, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde está Susana? Prometió que vendría a ayudarnos todos los domingos. Me parece que aún está en su cuarto. Voy a subir a avisarla. Muy bien. ¿Susana? Susana, ¿qué haces? Susana. Susana. ¿Qué te pasa, hija mía? ¿No te encuentras bien? Me encuentro muy mal. Tengo bastante fiebre. No me lo creo, tienes 40 de fiebre. ¿Te has tomado alguna medicina? No hace falta que te levantes. Volveré a mediodía para traerte una sopa de queso fundido que sé que te gusta mucho. ¡Guau! ¡Queso fundido! ¡Oye, me duele la cabeza! Es extraño que teniendo tanta fiebre estés tan animada. Eres como yo, hija mía. Este es el momento de escaparse. Allá va. No me gusta nada que Susana engañe a su padre. No le ha quedado más remedio. Tiene algo muy importante que hacer. Sí, muy importante. Lo único que tiene que hacer es cantar una canción estúpida. ¡Cuántas veces tengo que decirlo! Acércate un poco más. Uy, de acuerdo. Yo creo que Crimi llegará de un momento a otro. ¿Cómo? ¿Aún no está aquí? Perdón para el retraso. Pero si no soy Crimi. ¿Pero quién es esa niña? Se me había olvidado transformarme. ¡Qué tonta estás hoy! ¡Qué bonita! ¿Verdad? Ahora me transformo. ¡Pequeña! ¡Papelo, pepelo, pirón, pum, pum! ¡Papelo, pepelo, pirón, pum, pum! ¡Vámonos, Crimi, no te prisa, corre! Ya voy. ¡Crimi, Crimi! Ahí está. ¡Hola a todos! ¡Crimi, Crimi, Crimi! ¡Crimi, por fin han llegado! Vamos a empezar. Bueno, no te pongas nerviosa porque todo va a salir bien. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que todos estamos contigo y queremos ayudarte en lo que haga falta. Y ahora les presento a Crimi, la cantante que en poco tiempo se ha convertido en una estrella de la canción. ¡Crimi! ¡Tenido, crimín! ¡Tenido, crimín! ¡Ya sale! Crimi, has estado fenomenal. No te olvides de llamarme mañana a mediodía. De acuerdo, ahora tengo que irme. Lo siento, tengo mucha prisa. Tengo que irme, si no me perderé el que se ha fundido. Adiós, amigos. Todo lo que rodea a esa chica es muy misterioso. Eso es porque hay algo raro. ¿Pero qué estás haciendo? He llegado a tiempo. Llévene a mi casa, por favor. La verdad es que me ha hablado muy bien. ¿De verdad? Vamos a llevárselo a Susana, ya debe tener hambre. ¡Pare aquí! ¡Quédese con la vuelta! Susana, ¿estás despierta? Cariño. ¿Eh? ¿Aquí no está? ¿Cómo es posible? ¡Susana! ¡Mamá, papá! He salido a dar una vuelta. Susana. ¿Y yo qué pensaba que estabas enferma? ¡Pero no es verdad! ¡Qué mala es esta niña! Nunca se sabe lo que va a hacer, ¿verdad? ¡Moxo! Tengo que tener que darte una lección por mentir a tu padre. Bueno, deja la lección para otro momento, si no se le va a enfriar la cena. ¡Ay, gracias, papá! ¿Te gusta, Susana? Esto está buenísimo. Ten cuidado, no te manches. Susana, 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 ¡eh, eh! ¡Ah, ay! Perdóname, profesor. Hola, Susana. Hola, Enrique. Susana, pareces la niña más triste del mundo. ¿Qué te ha pasado? El pracer me ha castigado y me ha puesto un examen especial. Si te ha castigado, algo malo habrás hecho, ¿no? No, solo me he dormido en clase, por eso me ha castigado. Malduda lata. Qué cansado de ser una estrella. Vas a tu casa, ¿verdad? Si quieres, te llevo. ¡Sí, gracias! ¿Quieres que te ayude a preparar ese examen, Susana? Sí, claro, muchas gracias. Entonces luego me paso por tu casa. ¿Te parece bien a las ocho? ¡Eres un tío estupendo! Oye, la verdad es que tú no tienes nada. Comparada con Crimi, eres lisa como una tabla. ¡Qué idiota eres! ¡No, no, Susana, no veo nada! ¡Vamos a matarnos! ¡Socorro, socorro! ¡Esta no es algo! ¿Ves cómo eres un idiota, Enrique? ¡Vay! ¡Mira por dónde andas! ¡Ah, pero si eres tú, Susana! ¡Y odio a los chicos! ¡Huele a Susana! Y es tan guapa que me la comería. ¿Quién es tan guapa? ¡Vamos a ver! ¡Ya he llegado! Voy a llamar por teléfono. Crimi, tengo grandes noticias para ti. Tu disco se ha colocado entre los diez más vendidos en una sola semana. ¿Sí, de verdad? Por eso tienes que cantar en directo esta tarde en el programa de las ocho. ¿A las ocho? Entonces luego me paso por tu casa. ¿Te parece bien a las ocho? Es que esta tarde la tenía comprometida hace tiempo. ¿Qué? No lo dirás en serio. Lo siento. Espera, Crimi, espera. Has dicho que no a un admirador, ¿verdad, Susana? Estás muy solicitada, igual que tu padre. Oye, Susana, ya sé que habíamos quedado hoy a las ocho, pero preferiría quedar otro día. Es que en el programa musical de las ocho seguramente actuará Crimi. Y no quiero perdérmela por nada del mundo. Oye, Susana, ¿tú vas a ver a Crimi? ¿Vas a verla? ¿Tanto deseas ver a Crimi? Sí, muchísimo. Entonces seguro que sale Crimi. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? No importa, pero te diré una cosa. ¡Enrique, eres un idiota! Ahora ya conoces a la verdadera Susana. Me gusta más cuando se enfada. Alfonso, he anulado mis compromisos y quiero actuar en el programa. Ah, bien. Ven inmediatamente. Te espero en el estudio de grabación. Ahora me transformo y me marcho. ¡Se me ha perdido! No puedo transformarme. ¿Qué hago yo ahora? ¡Vaya lío! ¡Enrique! ¡Enrique! ¿Qué puedo hacer? Esto es de Susana. Pues devuélveselo a Susana, Ricardo. ¿Qué? ¿Devuélveselo yo? Claro, queda con ella y se lo devuelves. Venga, ten valor. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Tienes toda la razón. ¿Quieres ir al parque de atracciones? Llamo a Susana y le digo que la esperas allí. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú te quieres un amigo! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! Dile a Susana que le espero a la entrada. Pobre Ricardo. ¿Diga? No, Susana no está, Enrique. Acaba de salir hace un momento. Eh, bien, gracias. No está. Aquí tampoco. ¡No la encuentro! No está aquí. ¡Ha desaparecido! Ya sabía que la perdería. Ya sabía que la perdería. Por eso me apuse desde el principio a que le vi den una varita mágica a una niña de la tierra. ¡Dija de quejarte y sigue buscando, nega! Ponen las luces verdes allí. Enceden las rojas cuando entre Krimi. Ella entrará por aquel lado. ¡Qué buenos estaban! ¡Dentro de poco llegará Susana! Susana, qué suerte que estés aquí. Ricardo te está esperando en el parque de atracciones. Ahora no puedo entretenerme. He perdido una cosa de la que depende toda mi vida. Pues yo no veo que estés a punto de morirte. Y es gracioso. ¡Se hace tarde! ¿Dónde se ha metido Krimi? Llega tarde a una actuación. ¿Te parece eso, profesional? Por tu bien, Antonio. Deshazte inmediatamente de esa chica. Venga, Antonio. El que estés preocupado y nervioso no hará que Krimi llegue antes. Es pura lógica. Entonces, Alfonso, ¿por qué estás sudando? ¿Quieres decirme qué has perdido, Susana? Una cosa que parece un bolsito. ¿Qué? ¿Dices que se parece un bolsito? Y si lo buscas aquí es porque crees que lo has perdido aquí. ¡Eh! Lo he encontrado. Ricardo. Lo tiene Ricardo. Enrique, ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué? No se me había ocurrido. Corre al parque de atracciones. Los 10 discos más vendidos de la semana. Ay, está empezando el programa y Krimi sí que aparece. ¿Diga? Krimi, ¿dónde estás? Ahí. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Oh, no. Iré ahora mismo con una unidad móvil. Tenemos que ir ahora mismo al parque de atracciones con una unidad móvil. Y ahora el octavo de esta semana. Son un grupo de rock and roll. Son los famosísimos Mosquitos Verdes. ¿Por qué no habrá llegado aún Susana? Muchacho, es hora de cerrar. Espero a Susana. Déjeme dar otra vuelta. Venga, vuelve de aquí. ¡No me eches! Y en el puesto número 5... Los Disfraces del Amor, cantada por Río con Méndez. ¡Deprisa! ¡Deprisa, pisa fondo! ¡Más deprisa! ¡Vamos, hay que llegar! ¡Adelera, adelera, vamos! ¿Dónde está Ricardo? ¡No la veo! Mira, allí está. ¡Oye, Susana, estoy aquí! ¡Ese señor me ha dicho que me bajara de la noria! ¡Oye, dame esa especie de bolsito que te has encontrado! ¡No puedo! ¡Está en la cabina de más arriba! ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde! ¡Tengo que intentar subir! ¡Susana! ¡Espérame, Susana! ¡Espérame, Susana! ¡Ricardo, ya voy yo! ¿Qué ocurre? ¡No es tan fácil como pensaba! ¡Te has vuelto loca! ¡Es muy peligroso! ¡Ya verás cómo lo consiguen! Dentro de dos minutos y medio tiene que salir Krimi a cantar. ¿Qué hacemos? Yo qué sé. De esta nos hundimos. ¡No os pongáis nerviosos! ¡Alfonso, saque a una camarada de prisa! ¡Ya lo tengo! ¡Aaah! Y ahora la sensación de la semana. Nuestra unidad móvil que está en el parque de atracciones nos trae la voz de Krimi. Parece que la conexión está lista. Atención, unidad móvil. ¿Dónde está Krimi? Unidad móvil. Adelante. Unidad móvil. ¿Dónde está Krimi? No la veo. ¡Ay! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Es aquello de allá arriba. ¿Dónde? ¡Ya voy, Susana! ¡Espérame! ¡Socorro, Krimi! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Lo ha conseguido, bravo! ¡Niga! Ha tenido mucha suerte. ¡Ha llegado! Cámara, prepara todo. Y tú, vete para allá. ¡Vamos! ¡Eh, chicos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Esto es un sueño! ¿Y eso qué es? ¡Todo es un sueño! ¡Vamos! ¡Puera de aquí! ¡Vamos! 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 No puedo creerme lo que estoy viendo Esto es pura magia ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Estupendo, estupendo! Al fin hemos quedado bien Me ha gustado mucho ¡Qué emoción! Y yo que nunca he conseguido pasar del tercer puesto Esa crimi es odiosa ¡Muy bien, crimi! ¡Bravo, crimi! ¡Magnífica! ¡Has estado fenomenal! ¡Divina! Crimi, escucha Quiero que me contestes a una pregunta ¿Qué tipo de hombre es el que más te gusta? ¿El tipo de hombre que prefiero? Imagino que te gustará Que sea guapo y también millonario Por ejemplo El presidente de una productora Para mí El hombre ideal debe ser muy amable Con una chica más joven que él Debe ayudarle en sus estudios ¿Cómo? ¿Qué has dicho, crimi? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!